Juancho Hernán Gómez proviene de una familia muy ligada al baloncesto. Su padre fue jugador internacional y su madre llegó a ser campeona de Europa con el Team Expo. Con Willy su hermano mayor comparte aventura en la NBA desde hace un año y su hermana Andrea, la menor de los Hernán Gómez, también sigue con la tradición familiar. Juancho es una de las promesas del baloncesto español y ya ha cumplido un sueño al haber dado el salto a la mejor liga del mundo. Ahora, además de seguir progresando como jugador, quiere ayudar a que nuestra selección siga cosechando éxitos para el Team Expo. Su debut internacional puede llegar en el Eurobasket. Cumpliría otro sueño y si llega a su oportunidad, está decidido a aprovecharlo. Bueno, yo elegí la NBA porque es el sueño de cuando yo era pequeño. Yo creo que es el sueño de cualquier niño. Yo me levantaba a entrenar todos los días pensando en si algún día podía jugar aquí. La generación del 80 y los siguientes han hecho un grandísimo trabajo. Han estado a España al nivel de los tres mejores de Europa, de los tres mejores del mundo. Platas olímpicas, campeonatos de Europa. Me gusta que tengamos ese reto de intentar seguir llevando a España a por las medallas. Los dos dos casos para nosotros son, tanto para mi hermano como para mí, son las leyendas, son ejemplos, son ídolos. Son de los mejores jugadores europeos que ha existido en la historia. Han sido los mejores en Estados Unidos, han sido los mejores aquí, han sido los mejores en Europa. Como ellos, va a haber uno o dos cada 50 años. Es muy difícil parecerse. Todo lo que podamos coger de ellos es asombroso. Siempre me ha gustado defender la NBA desde pequeño. Lo he dado todo por el país. Es un orgullo poder representar a tu país. Entonces, si tengo la mínima oportunidad, pues me encantaría poder asistir. Tenemos las categorías inferiores. Los jugadores que están saliendo ahora tienen un gran ísimo talento y es bueno. Es bueno para España, para poner un nivel competitivo. Sinceramente, soy muy ambicioso. Así que todavía queda mucho por mejorar y muchos pasos que dar. Y para eso estamos aquí trabajando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos!